Música Esto es un trabajo muy dispendioso, que lleva casi la totalidad del tiempo de los últimos 3, 4 meses del año y Carrosas de Fuego lo que quiere representar es esa fuerza que ponen los artistas del carnaval para construir estas obras. Hoy en día me siento satisfecha de tener la oportunidad de mostrarles un poquito de lo que puedo hacer. Veo a mi mamá súper orgullosa y que valió la pena, sobre todo el trasnucharse, el ir a ayudar a los maestros. Con mis 5 años que yo vengo trabajando ya para el carnaval y como comunicador que soy, siempre he buscado de particular dar un mensaje al público, no simplemente expresarme como tal, como un artista, sino que también como diseñador, dar un mensaje. La magia del carnaval que sucede en estos tiempos, es como esa magia de los duendes que a uno se le mete, que no importa si a uno quedarse hasta las 2, 3 de la mañana, uno se olvida a veces de dormir, a veces no quiere ni dormir por hacer una buena presentación, no por la plata que uno vaya a ganar, sino por demostrar lo que uno quiere hacer a la gente y que le agrade. Mi taller siempre ha sido una escuela, han ido niños, les hemos enseñado, así pasó con mis hijos desde pequeñito, se motivó en eso, y empezó ya pues a trabajar, trabajar y hasta que en el momento pues ya prácticamente es un profesional ya en esto. Mi familia aquí trabajamos todos, todos, hasta los nietos, mis hijos, mis hijas, o sea toda la familia participa. Mi hijo él es el que acaba, da la final a la obra, y mi esposa es la modista, la que cose el vestuario. Entonces todo se trabaja en familia. Música Uno recibe más esos aplausos, esos alojes que le dan a uno, eso es lo que a uno lo engrandece bastante. Y cuando uno termina el desfile, termina bien cansado, y la gente viene a felicitarlo y todo eso. Eso a uno le da más amor para seguir dentro del carnaval. Uno gane o pierde, uno sigue participando, porque en el carnaval nosotros no nos lucramos del carnaval. Nosotros tenemos nuestro trabajo normal, carnaval lo tenemos como para, como le explico yo, pero es una cosa que le sale a uno del corazón. Música El carnaval siempre ha sido el amor de mi vida, desde que nunca lo había encontrado. Hoy en día me siento alegre, esto es como el hijo que le entregó al carnaval, eso. Y contenta de poder entregar esto al pueblo pastuso. Eso es incomparable, incomparable. Es que uno gane o pierda los aplausos de la gente, ese es el premio mejor que uno le da, ¿no? El premio mayor, como usted dice. Soy de Nariño, soy nariñense, soy parrandero y soy muy gozón, muy gozón.